Las acciones de Intel registran caídas cercanas al 3,5% en el mercado electrónico Nasdaq, desde que se dio a conocer el agujero de seguridad que afecta a ordenadores móviles y tabletas. El principal beneficiado es Advanced Micro Device, su único rival en el mercado cuyas acciones subieron un 7,2%. Podemos estar seguros de que nos veremos afectados por este problema, pero las posibilidades de sufrir un pirateo informático mañana mismo son pocas. Por el momento no se han dado a conocer ataques informáticos que traten de aprovechar ese fallo, pero a partir de ahora seguro que se crearán métodos de pirateo para los hackers, asegura esta experta en informática. Brian Sannick, director general de Intel, vendió el pasado 29 de noviembre la mayoría de sus acciones en la compañía antes de que se diera a conocer el grave fallo de seguridad que afecta a sus procesadores. Ganó cerca de 24 millones de dólares, casi 20 millones de euros en esta transacción.